¿Por qué David arriesgó su vida para salvar a estas ovejitas? ¿Será que valían mucho? ¿Será que estaban subiendo de precio como la gasolina? ¿Ah? Porque había conflicto en algún lugar del mundo. ¿Será por eso que dijo él? No, si se nos están quitando una oveja, yo tengo que ir a rescatar. Porque valen mucho. ¡Equivocado! ¡Equivocado! ¿Sabe por qué David arriesgó su vida contra estas bestias? Porque David amaba a sus ovejas. Otra vez una sombra de lo que Jesús hizo por ti y por mí. ¿Por qué cree usted que Jesús hizo lo que hizo? Porque te ama a ti y a mí. Y quiere verte a ti en el cielo con él. Ese es el deseo de Dios. Si no me lo cree, léalo en primera de Pedro. Creo que lo tengo aquí apuntado. Primera de Pedro. Alguien que me ayude. Primera de Pedro 5, 8 creo que dice. El deseo de Dios es que todos se salven. ¿Me escuchó lo que le acabo de decir? El deseo del corazón de Dios es que todos se salven. ¿Amén? Entonces, David arriesgó su vida por estas ovejitas porque las amaba. En algunos casos, hay veces en la vida, que la gente a nuestro alrededor, circunstancias de la vida, hay gente que nos ha hecho sentir como que no valemos nada. Piénselo bien. Yo no estoy tratando de ponerlo triste a usted, sino que estoy tratando de hablarle la verdad. Hay veces circunstancias en la vida hacen que tú te sientas como que no tienes valor. Hay veces que es tu propia, tus propios padres, que no te dieron amor, que no te hicieron sentir especial. Y te sientes menos. Te sientes que no tienes un valor. Hay veces es el cónyuge, o la esposa o el esposo. Y eso le digo con mucha sinceridad. Amo mucho a la pastora Luisa, pero ella es número dos en mi vida. El primero es Dios. El primero es Cristo. Y ella lo sabe. Y después viene ella. Así es el orden. Hay que tener orden en Dios. El primer amor es Él. No puede haber otro ser humano que tome el lugar de Dios. ¿Quién me dice un amén? Puede haber sido tus amigos. Y lo digo entre comillas. Mire, así le estoy diciendo. Mire, para que me vea bien bonito. Amigos. Dicen, somos amigotes. Dicen, no. No todos son amigos. Hay muchos conocidos. Pero son pocos los amigos. Hay veces utilizamos esta palabra amigo así como decir cualquier cosa. Amigos son pocos. Acuérdense que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y usted sabe qué clase de relación tuvo Abraham con Dios. Muchos son conocidos. Son pocos los amigos. Tal vez su jefe. Tal vez tu país. Te hizo sentir como que no vales. Nada. Pero esta noche yo quiero decirle con toda certeza. Que para Dios, usted y yo valemos todo. Y si no me lo cree. Lea usted. Juan 3.16. Apúntenlo. Para que lo lea otra vez. Yo sé que ya lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único hijo. A su unigénito hijo. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. No hay amor como ese. ¿Ven? Jesús. Nos ama. De tal manera. Que no solo. Arriesgó su vida. Por nosotros. Sino que la entregó. Su vida. Para librarnos. De dos grandes enemigos. De dos grandes enemigos. El pecado. Y la muerte. Amén. 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 Gracias.